He destrozado la cuarta pared, he aprendido a mirar más allá de ti No sé por otro planeta saber si encontraba algún ser parecido a mí Estoy lleno de las cosas que me faltan, y el veneno me desvila hasta las tantas Se dejó el alma buscando y no me encuentra esta vez Quiero una mejor oferta, yo no sé dónde puede haber un producto capaz de arreglar mi producto Sé que las grietas no son para tanto, pero no estamos y yo quiero las fotos No tengo espacio para dramas en la SSD, ya venía avisando, soy la LS No tengo estilo fijo, no me etiquetéis, se giro hasta cruz de viejo cuando la besé Me he cansado de llorar, de más llave, sí, tengo puesta la armadura pa' aguantar las crisis Apuntaste a mi pecho, acertaste el misi, y aprendí a vestir bonito sin pagar las gis Afronté sus pérdidas, adquirido el saringán Se ha rotado la cúpula, y la rosa ya aquí está Pasé por otro planeta buscándote, volví a comer tiritas cada vez Ahora que el fuego crepita dentro sé, que solo seré feliz hasta el llover Estoy lleno de las cosas que me faltan, y el veneno me detiene hasta las tantas Se dejo el mar buscando y no me encuentra, esta vez, quiero una mejor oferta Yo no sé dónde puede haber un producto capaz de arreglar mi producto Sé que las grietas no son para tanto, pero no estamos y yo lo quemo todo He pegado con Jack, nuestra foto no ha quedado en nada Ahora sí que floto y salvo a vidas en mi música Si te acuerdas de mí en el camino no mires a ti Ahora soy una bestia, he destruido lo que me hacía mal Estoy lleno de las cosas que me sobran, soy el antídoto al veneno de sus normas Cátate este brillo, lo tengo asumido No hay tiempo para drama en mi memoria, tengo el disco duro lleno de mi euforia Noto en la yema los dedos esa gloria, happy pero tengo el corazón en obra Creo que ya tengo un método, conseguir solapar este dolor Sumar dos restar dos para estar mejor Ayer yo era naio y me siento Dios Y ya no sé dónde puede haber un producto capaz de arreglar mis rotos Sé que las grietas no son para tanto, pero las tapo y aunque molan fotos Estoy lleno de las cosas que me faltan, y el veneno me desvela hasta las tantas Se dejó el alma buscando y no me encuentra esta vez Pero una mejor oferta, yo no sé dónde puede haber un producto capaz de arreglar mis rotos Sé que las grietas no son para tanto, pero las tapo y aunque molan fotos Yo no sé dónde puede haber un producto capaz de arreglar mis rotos Sé que las grietas no son para tanto, pero las tapo y aunque molan fotos Sé que las grietas no son para tanto, pero las tapo y aunque molan fotos Sé que las grietas no son para tanto, pero la illumina